la siguiente invitada que está con nosotros aquí es de ver agua muy querida de por mí ella dijo quién me mandó venir para acá somos grandes amigos y ella es mi definición mujer mujer muy bella hay gracias mi amor gracias tengo miedo yo lo confieso es en serio porque ustedes son muy fuertes no demasiado fuerte está en un panel de gente querida por lo menos eso me eso me medio salva sí pero también sabe muchas cosas porque como nos conocemos bueno robert y yo nos conocemos prácticamente desde que yo inicié en los medios y ahí robert fue una de las personas que más me apoyó eso sí yo tengo que decirlo sin conocerme y en ese tiempo no había redes sociales era teléfono y siempre con mucho respeto porque por lo regular una mensaje tan bonita como ivana en los medios los tipos siempre retiran para tirarse lo mismo no 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 por real amistad a mí que se me tira y a melvin lo conozco también hace muchísimos años y también tenemos una amistad bonita a estos dos que están al lado mío los admiro no en un momento casi me matan por amelia por estar defendiéndola sí 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 pero esa parte del deporte y me encanta el trabajo porque al final del día cada quien hace su rol como debe de hacer un momento que tú subiste una defensa por amelia sí claro que sí porque no pero porque a mí es mi forma no porque yo ni siquiera tú y yo no nos habíamos visto o sea pero simplemente entiendo que a veces vivimos en una sociedad doble moral entonces eso me chocó amelia tiene más defensores y defensoras de lo que ella puede imaginar si se le ha dicho toda la gente del medio que se me acerca a mí me dice amelia está bien y amelia es real y es como es el pueblo dominicano porque también amelia asume algo y te voy a decir una cosa no todo el mundo se mete en en jugársela en jugársela de esa forma yo no dormiría tranquila hija yo te digo a sinceridad yo estuviera llorando todas las noches hay que tener mucho templo y que tú sabes aguantar muchas cosas eso no todo el mundo lo asume eso es cierto a mí hay respeto ahí y bueno que tenemos con tu proyecto de televisión que lo has convertido más en un proyecto de temporada que te motivó a hacer esto o porque entendí que el formato ya diario no estaba siendo rentable sino que tenía que hacer algo que a pesar de que esto es mucha pasión que nos gusta que nos encanta que también tenía que dejarme beneficio porque yo vivo de esto entonces entendí que el formato de temporada hice blanca morena en un principio y dije vamos a jugármelo yo en mi vida había hecho un proyecto o sea mío per se de televisión empecé a venderlo como lo hacía con el proyecto de radio funcionó dije déjame hacer el segundo a ver si va bien y ya el tercero lo estoy haciendo con protagonistas que está actualmente el aire en color visión los domingos de 6 a 7 entonces el silencio tienes tienes un segmento en el show del mediodía los jueves verdad sí tú sabes que lo del show del mediodía se da a raíz de que cuando yo no cuando se termina blanca morena la segunda temporada yo me iba a quedar a vivir en miami pero por una coniuntura de otros trabajos que es lo de la parte consular se tuve que retornar a la república dominicana entonces dije bueno ya retorne hice mi maleta hacer el programa de radio ya no voy a hacer televisión y ahora qué yo hago entonces yo digo bueno la oportunidad del canal de color visión y de decir yo misma fui llama iván le dije mira yo tengo que proponerte algo vamos a hacer un segmento internacional ellos no estaban en eso vamos y ahí fue que yo dije de las entrevistas que ya yo estaba realizando en miami y aquí también para no archivarlas y guardarlas vamos a ponerla en el show del mediodía y tiene que funcionando muy bien a mí me ha gustado mucho el formato al principio obviamente en tú llegas y entiendes que un formato muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada a hacer eso es un reto pero me han tratado muy bien de verdad que así el programa de radio melet porque la inter por qué me lo hemos visto tan intermitente el programa que se cambia de emisora tantas emisora de horario sale del aire vuelve sé que melet es tu hijo un proyecto muy bueno el concepto que creaste ivana yo he tenido buscamos sonidos ella me dijo a mí un día mano y que esta industria el ser serio no es tan simple porque tú estás de cuadra tú mismo claro ella tenía hasta el control master con la de la emisora era de ellos sí 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 hay pasamos etapas de omelette o sea que aquí mira a sinceridad omelette comenzó en el dos mil nueve sí 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 hace 10 años en la noventa y uno punto siete la roca exactamente en ese tiempo yo ni te quiero explicar cómo se hacía radio con don pompón exactamente de salen de recuperación ponpó me dijeron que está muy así así ojalá se recupere pronto bueno de los grandes de la radio y bueno en ese entonces que en paz descanse también mike romero que fue que me me ayudó muchísimo un gran maestro para mí una persona que me enseñó el amor a la radio tú sabes lo que es la consola lo que son los efectos ahí fue que yo empecé a hacer radio novela consola técnicamente un poco a esta moderna no 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 déjalo ahí eso era en tbt del 2009 entonces entonces a raíz ahí empezamos marengeli cabreña una servidora y la tercera era una chica que estudiaba conmigo en la universidad que yo le semana mira tengo este proyecto no sé cómo hacer radio nunca he hecho esto vamos a lanzarnos y así fue que empezó omelette yo siempre tenía en ese entonces la ilusión de ser un proyecto de tres mujeres porque yo estudié un tiempo en méxico vi proyectos de allá que me gustaba muchísimo dije bueno tres mujeres pensamiento diferente vamos a hacer algo interactivo o sea tampoco era que yo venía con una mega estructura no te creas punky que era mi vecino en ese entonces me ayudó me dijo buena mano esto es así es así es así no lo que pasa es que somos vecinos señores pero era mi vecino que hago era mi vecino no la roca bueno está bien no me voy a defender no entonces a raíz de esto yo entro luego a conectados entre el centro también señores están sacando mucho tbt aquí y después de ahí me llaman para cubrir una vacaciones de wanda porque en ese entonces en en ese entonces el sistema tenía el segmento arte y media aplauso la misma persona entonces a mí me llama y saber tú quieres cubrir una vacaciones de 10 días aquí yo soy claro yo fui cubrir una vacaciones no me llamó cabada me llamó cabada entonces nada de esas vacaciones de 10 días me quedé trabajando hay un tiempo largo e hice tres proyectos simultáneamente o sea estoy hablando 2009 2010 hacía omelette todos los días hacía conectados y hacía este proyecto a raíz de esto yo tomé una pausa por una cuestión de salud de mi mamá que fueron seis meses y cuando tomó la pausa también pensé en cambiar de emisora porque la roca para nadie un secreto que tenía un estilo de música y una línea muy diferente lo que yo estaba haciendo que era muy fresa en ese entonces que el ritmo de la mañana fue que nos dio a conocer a nosotros con revoltillo radio ellos nos parodiaban porque yo le molestaba la forma nosotros teníamos dentro de hi barbie hija y que era todo exagerado era todo exagerado o sea lo que pasa te voy a decir algo te va a ser muy honesta que ya yo lo puedo decir a mí no importa tú sabes que cuando te voy a explicar te voy a ser muy honesta cuando tú no eres nadie en el medio de mi percepción tú tienes que pegarte de alguna forma no yo te estoy siendo muy honesta yo sabía que tres mujeres que nunca la vida no la conocía nadie ni jesucristo ni en su casa la conocían tú tenía que crear algún tipo de sonido de algo para exactamente para que la gente hablara y opinar de alguna mujer gracias por eso le pusieron por eso en ritmo le pusieron un revoltillo radio exactamente para curarse con nosotros y ellos nos dieron a conocer alberto vargas que eran lindas de miércoles del desahogo sí 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 entonces a partir de ahí nos movimos a latidos donde marino vázquez yo me acuerdo como ahora que el señor marino no estaba en eso es importante que la gente entienda que yo soy una persona que cuando me dicen que no yo entiendo que sí a mí marino me dijo que él no iba que no que él no va a tener un programa en la emisora él sabe que no 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 yo no en latidos no haber nunca un programa interactivo él necesitaba unos locutores que le cubrieron una semana santa y yo le digo jessica oye me esto nosotras arranca pero mala después yo estaba mala en ese tiempo bueno yo le digo ya sigo yo la que hay este hombre mi amor pero tú no entiendes que tan mala con la luz cortada en mi casa y digo yo mira este hombre necesita alguien semana santa tú y yo como quieres aparte nos vamos así que vamos a trabajar esta semana santa de gratis este hombre para yo decirle luna empiezo dicho y hecho nosotros fuimos entonces pero es de verdad yo tres cuatro días pisado ahí cuando llegó el cheque yo dije no pero de aquí no se puede cobrar ya tú sabes con aquella hoy hay que rechazar el cheque pero ahí mismo yo saliendo mi amor pero es que yo vi a futuro es que yo vi a futuro saliendo yo bajando esa escalera yo me acuerdo cómo ahora que yo hice un tuit bueno omelette comienza la fecha tal me llamo marino pero ivana yo ah pues tú me dijiste que si yo te trabajaba estos días yo comienzo a trabajar y así empezó omelette de nuevo luego de seis meses fuera del aire en latidos en calidad de socia sí sí pero yo en todas las pero en todas las etapas a excepción de la última que fue en los 40 fui socia ya en la última yo renté espacio en los 40 principales hay renté espacio que yo tengo como la percepción como que tú fuiste parte del sueño del circo sí yo fui claro que sí 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 wow cuando keiter steves estaba ahí y el aire en el canal 25 pero yo me salí yo tenía 16 años cuando esos señores yo me salí porque primero no hablaba el español bien o sea eso es vida real yo no hablaba el español para nada o sea yo no entendía nada lo que estaban diciendo yo parece un maniquí yo pasaba de vergüenza y yo me acuerdo como ahora que yo soy de rica bonita sí pero mi amor siempre televisa muy bien y yo le dije enrique mira yo no puedo seguir pasando esta vergüenza pero ya tú te puedes imaginar cómo verdad déjame yo estudiar y prepararme y hablamos un par de años y así mismo fue yo entré a la universidad ahí mismo ni siquiera bueno estudia psicología clínica y es un año una especialidad en adicciones y ahí ya entiendo yo que me medio preparé tu medio por lo menos hablar tú nunca sonado como con un bochinche yo te voy a decir una cosa yo entiendo que las relaciones yo entiendo yo aprendido y siempre fue así desde jovencita y quizás a lo mejor eso me inculgaron mi casa también son 32 mi amor pero muy vivido acuérdate que yo vengo de un bombardeo de vengo de muchos procesos de vida que te hacen madurar sí o sí mira yo siempre dije que las relaciones cuando se exponen mucho se dañan entonces yo siempre fue muy reservada o sea lo que está a la vista tú o sea si tú me ves con alguien no que yo lo voy a negar pero tampoco lo voy a exhibir lo voy a publicar entiendes si tú me ves con una pareja así obviamente yo te voy a ser así esa mi pareja pero yo no voy a ser la persona que va a estar los miércoles en un restaurante los jueves en otro restaurante o sea yo no ando en vitrineo con mi pareja ni las narcodiscos nada de eso no parece porque a mí no porque no es mi forma o sea yo yo salí a discoteca cuando era mucho más joven a la venezuela fue conmigo y así no porque ella se adapta a todo no no yo me adapto a todo mi amor yo pasé hambre acuérdate se subió en su mueble sí 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 yo no tengo que ver con eso el único óyeme Ivana no bebe o sea te hace tu coro es muy sana muchachos el problema de andar con ella en la calle es que tú puedes pasar como está aquí pan aquí ese es el problema ay hombre no digas eso que después no van a querer salir conmigo muchachos hay gente por aquí la invitada más bella que ha pisado esa cabina ay dios la gente quiere saber ay dios mío o tú no yo no porque yo se subí dile que yo dale si alguien no ocupa tu corazón en este momento ay señor que romántico como era que ya decían hola de slow girl ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío oye pero es un TBT porque terminamos muy urbano tú sabes que los tiempos fueron cambiando muchísimo cuando nosotros empezamos el género urbano no estaba estás soltera actualmente sí estoy soltera vida real no sola pero sí soltera ya uy no 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 sola hay un agarre pero que no es no es serio puede ser ay meli meli llama eso de que el clavo sentimental no 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 porque ya eso es otra cosa o sea el clavo sentimental le entiendo yo que es algo que tú tienes ahí guardado ¿verdad? como en un momento esto es algo que todavía no le hemos dado tiempo se está cocinando se está conociendo se está trabajando no bebe nada sí claro yo bueno sí pero tengo que estar muy motivada nada no sé que si yo salgo con melina a beber ¿para qué? ¿y qué te pones heavy a ti? ¿y qué te pones heavy? está Melvin y yo bebiendo le vas a hacer un daño a Melvin tú entiendes Iván es si tu pareja está descendida o sea bebiendo ah no yo bebo feliz mi amor porque termino con mi pareja o sea ahí hay un motivo pero yo y Melvin bebiendo él es por su casa yo para la mía tú entiendes exacto exacto es verdad como que no no bebe yo no bebe yo no bebe el alcohol de gratis agua fría no bebe agua fría una copa de vino y ya no ya porque imagínate si sale conmigo y tú loco por involucrarla no 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 yo creo que con la única mujer que a ti jamás te van a celebrar es conmigo jamás te van a celebrar conmigo ahí nunca le van a celebrar es que las mujeres saben también ponen teléfono y van a videollamadas la única sí 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 es verdad sí de verdad nos llevamos muy bien nos llevamos muy bien es mi amiga Iván ¿te ha hecho algo? todavía no mi amor pero no te preocupes que en diciembre si todavía estoy natural no te preocupes pero en la compañía vamos a salir de acuerdo para todos bueno mira todos mi amor ese 2020 yo vengo pimpeada y la mayoría está perfecta perfecta de dónde mi amor por Dios ahora que yo me voy a pimpear y la mayoría de tu proyecto ha estado mi amiguita Gabriela o es casualidad ¿por qué tú eres amiguita? tu amiga Gabriela hay que invitar a Gabriela para acá sí verdad pero el problema de Gabriela Gabriela se afecta hay que darle una copa de vino para que pueda debocarse trátamela bien déjame pasarle el contacto a la coordinadora mira mira tú me preguntaste si en la mayoría de mis proyectos ha estado Gabriela Gabriela y yo solamente hicimos un proyecto en conjunto que fue ella estando en Omelette ay Dios mío se me fue lo que pasa es que yo saliendo de cabada Gabriela entró a cabada o sea nosotros ambas fuimos las chicas aplauso en su momento ¿o anda como jefa? ¿o anda Sánchez como jefa de ustedes las dos? déjame no respondete eso ¿o anda Sánchez jefa ahí? ay vamos a dejarlo ahí no lo que pasa es tú sabes lo que sucede yo creo que en la vida todo pasa por tiempos y momentos quizás yo entre en un momento ella no estaba muy cómoda a lo mejor en ese momento con mi entrada quizás no pero quizás siempre y ella también preparada pero hoy en día joven y bonita Wanda también preparada pero hoy en día pero hoy en día Wanda y yo nos llevamos muy bien hoy en día lo que pasa es que dice un refrán cuando no puede con el enemigo te une a él uy debe ser fuerte oíste o para ella una mujer muy preparada bonita y joven también porque todo lo tiene Wanda esa es la que hace pesa verdad no Wanda no no la que hace pesa no 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 salgo de la Melo salgo de la Melo y entra esta debe ser mujer no yo entré primero ah tú primero sí luego entra Gabriela Melo y luego ¿quién entró después de Gaby? el Inés el Inés el Inés el Inés pero había una rubia también que acababa esas cosas no antes de mí estaba Lorena y ahí estuvo también Violeta Violeta Ramírez estuvo ahí yo te vi con esta chica como haciendo unos videos en YouTube con la indiesita bonita que Sarosh ajá la haitiana Sarosh y yo hicimos Sarosh y yo hicimos Omelette e hicimos también Blanca Morena Take Miami porque Sarosh se mudó a Los Ángeles esa fue la etapa que yo pensé que me iba eso lo vi eso parecía tan internacional eso era nítido ¿te gustó? sí eso era nítido tú sabes que ese proyecto tú eres fuerte ese proyecto a mí yo lo perdón Morena ¿cuándo es que te estás dando Inquesada para meterla en todo ahí? si tú supieras que ni quieres saber mucho de mí pero si fuera alguien que yo dijera ok sí podría ser pero muy linda tiene posibilidad mi amor en la vida no hay que ser el más talentoso digo es mi percepción lo que usted tiene que tener las agallas para enfrentarte Ivana es cierto que tú bloqueas gente en redes si tú supieras que no pero deberías de hacerlo no Morena porque siento que en Whatsapp en Whatsapp dejo de responder no hay que bloquear te dejo ahí yo no bloqueo tampoco no yo no bloqueo porque realmente no me afecta tanto como para yo bloquearte Ivana en el trayecto aquí en la comunicación ¿te ha tocado que algún productor de televisión te acose? de televisión o de radio o director de emisora también no tú sabes lo que pasa que yo creo el hombre propone si dice mentira tu micrófono se apaga no te estoy diciendo la verdad el hombre propone y la mujer dispone pero yo nunca me he sentido acosada o sea yo Ivana nunca me o sea a mí me pueden proponer lo que sé yo ni me ofendo ni nada porque tú propones yo me quedo igual esquiva más me encantaría me encantaría ver a Sandra expresarse de esa forma pero por qué como que por qué porque tú lo haces muy bien Ivana pasate la prueba viste estoy bien gracias por venir tiene que traer gente o sea o gente que no sea tan querida por nosotros ahora yo si puedo decir por favor que empiezo con Rosa Aurora que sé que te manda muchos saludos y besos empiezo sí empiezo microteatro el 13 de noviembre con Katiuska Licarag así que me estreno el teatro y también para la gente pero en otra obra estamos en obras distintas me estoy preparando señor así que chancenme chancenme que esto es la vida empezando y gateando y respondiéndole a Robert porque sí quiero aclarar eso sobre todo aquí que ustedes tienen tanto radio escucha la gente está confundida y entiende que yo estoy cobrando en el gobierno yo no estoy cobrando en el gobierno yo no puedo cobrar en el gobierno no tengo el menú indicado para tú decir eso no pero tengo que decirlo no pero es bueno tú sabes por qué porque a nosotros nos dicen bocina del gobierno no pero yo tengo que decirlo porque Robert me preguntó ay tú estás en tal sitio embajada de Serbia yo soy cónsul honoraria de Serbia en República Dominicana nombrada por el canciller y el primer vicepresidente de la República de Serbia nada que ver con la cancillería de la República Dominicana lo que pasa es que la cancillería y el presidente de la República Dominicana tienen que aprobarlos una vez el país lo solicita tiene que ser aprobado para este país excelente y ese es el asunto ahora una vez tú asumes ese cargo tú no puedes estar o sea no habrá de ningún sitio eso es importante porque hay mucha gente que entiende que yo estoy trabajando aquí en cancillería y nada que ver yo hago el trabajo en cancillería y en otras instituciones que me corresponde por mi jefe que tengo por la embajada de Serbia por la cancillería de Serbia de Serbia aclarando de Serbia sí ¿qué hay sin filtro? dale el chipero el chipero mi hermano el chipero chipero cuánto tiempo yo le agradezco yo le agradezco mucho Ivana porque un par de pesos me busqué ahí en las rifas de Omelette ¿verdad? paquete cloro muy bien chipero cuando te manda te voy a llamar bueno yo tengo una pregunta aquí que me la acaban de hacer dale dale vamos al pedo el chipero y después vamos a continuar pero Omelette yo no soy tuyo ya es que Omelette quiero matarme antes de irme oye lo que te voy a decir óyeme yo sé que tú hablas bien de Dominicana y que este país y que los otros pero que no te gusta este país ay ay chipero no me ponga en esa mira yo amo República Dominicana y tengo que ser un ser muy agradecido porque a mí cuando llegué aquí a los 14 años el país que me brindó una nueva oportunidad de vida de comida de estudios y de trabajo fue República Dominicana o sea que yo no tengo absolutamente nada que decir también sí porque no sí claro es muy fuerte tu pregunta déjame coger esta llamada para que terminan contigo alo amelia me va a matar diablo baby diablo dale chamiquito oye si ustedes no cogían llamada yo iba a tener esa mujer abajo en la emisora con una rumba de piedra en el baúl del carro chamaquito cuánto tiempo mi amor no sé lo que te voy a decir dime tú oye ustedes no hubieran oye ustedes no hubieran llevado invitado a ese emisor hoy hoy empezó el programa oye tú estás bien ay chamaquito pero tú dijiste eso con Ibelka cuando vino mira chamaquito tú dijiste eso con Ibelka también y con Ana Carolina también pero la belleza la sutileza y la legalza de esa persona ustedes la tienen en esa cabina adiós chamaquito chamaquito estás querido señor lo que pasa es que hay que entender yo duré nueve años haciendo radio todos los días de doce a dos no y obviamente muchos radio escucha empezaron con nosotros desde el dos mil nuevo o sea es obviamente mi zona es la radio a mí me hace mucha falta la radio para cerrar con tu pregunta déjame irme para ni responderte la pregunta no no espérate no no dale Amelia no es que tan cierto falso es que se dice por ahí que tú supuestamente tienes una relación con Gonzalo Castillo ay Dios mío tú sabes que es una muy buena pregunta no 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 yo se la voy a responder porque excelente pregunta debiste empezar esta entrevista por ahí excelente pregunta tú sabes que yo le digo tío en las redes sociales yo conozco a la familia Castillo hace muchos años porque estudié sí porque estudié con él en la universidad o sea nos conocemos desde la universidad a sus sobrinos muchísimo antes de que él siquiera fuera ministro de obra pública o sea estamos hablando dos mil cuatro dos mil cinco cuando se da la coyuntura de que obviamente yo entro al medio de que ya el caballero es ministro y yo comienzo a invitar personalidades pues por supuesto le escribo a sus hijos a sus sobrinos le digo mira vamos a invitarlo y ahí el relajo y relajo comienzo a decirle tío porque algo muy familiar y se dio así luego hice con él la campaña de la reelección del presidente lo acompañé junto a varios comunicadores y se estableció aún más una relación de amistad de apoyo y de mucho respeto yo entiendo que como yo lo he defendido tanto porque esa es la realidad y lo he invitado a todos mis programas quizás la gente entiende que por eso yo pudiera hacer algo mucho más allá pero también la gente tiene que entender que si eso fuera verdad al que menos yo invitara fuera a ese o sea la gente también tiene que sumar dos más dos y que aparte de ella en una entrevista que le realizaron un omelette muy orgánica y que aparte de ella también entonces también es novia a Alessandra es novia a un sinfín de mujeres pero ven acá ahora para él eso está perfecto porque él tiene una tasa de aceptación entre las mujeres muy buenas es que el viejo está bueno y la familia entera está saludable ¿tú has tenido alguna relación amorosa con algún exponente urbano de República Dominicana? relación amorosa no ¿y qué? un clavito sentimental? no tampoco nada aquí las cosas nos la pasamos por el filtro esto es Sin Filtro Radio Show K1 24.5